Bien, ahora lo que vamos a ver, una vez que ya hicimos todas las codificaciones, hicimos el análisis del partido, nos toca ver o mandar por PDF los informes estadísticos que salen en forma automática desde el Metarraki. Por ejemplo, los datos que me va a dar, hago clic ahí en Scound, me va a abrir esto, elijo la división, busco la ficha que analicé, que es esta, la número 10, y hago ejecutar, y me va a dar la siguiente información, donde tengo, es el informe de Scound, tuve 5 Scound, los 5 ganados, 4 en modo de avance, 1 en estático, el Scound, 1 fue entre 22.50 canal 5, 78.100 canal 2, y 22.50 canal 1, y de ahí se jugó a todos estos lugares, ¿sí? Uno apertura de los bugs, un ataque con la tercera línea del Scound, kicks y vuelta Scound. Estas cosas son las que yo codifique previamente, ¿sí? Para tenerlas como opciones en el momento que, cuando estoy analizando el Scound, me aparezcan como continuación de juego para poder elegir, y esto me va a dar porcentaje. Si uno se toma el trabajo de hacer los análisis de todos los partidos que va jugando en la temporada, a mitad de temporada, podría sacar desde la primera ficha hasta la última que tiene analizada, y sacar un perfil de su equipo, ¿sí? Con sus fortalezas y debilidades. Y acá, lo que tiene esto, es la posibilidad de volver otra vez acá, y sacar del line otro tipo de estadística, muy similares, ¿sí? Yo no voy a abrir todas, voy a abrir algunas. Acá, esto, pueden usarlo tranquilamente, que no influye en nada, no van a perder nada, ni van a grabar nada raro, simplemente van a poder ver información, ¿sí? En este caso, toda la información que hace al line-out. Y, una que me gusta mucho, es el tema de las infracciones, para que tengo tres módulos, de tres formas de ver las infracciones cometidas. Ordenadas por tipo de infracción, o sea, todos los subsides, todos los no-con, todas las cosas que me cobraron. Ordenadas por jugador, o sea, qué jugador hizo cada cosa, cada una de las infracciones, y ordenadas por sector, para saber cuán infractor fue el equipo en los diferentes sectores de la cancha. Bien, y hasta aquí, esto sería la última parte. Acá es para jugar, y les recuerdo que, cuanto más profundo sea el análisis, mayor información van a tener en las estadísticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!